porque ustedes nos han ayudado a mantenernos cerquita de la gente que nos sigue así que muchas gracias a todos los que se han conectado contarles que estamos felices por lo que dijo Iván ahorita el lanzamiento de nuestro álbum Refresh y también pues Doctor, Despiérdate con Cari y el Dandy también está disponible pronto va a salir una canción con un grupo mexicano que admiramos mucho se sale este mes que nos emociona anunciarles también el concierto el 12 de junio de toda la familia, un momento histórico para la familia todos juntos por primera vez en un escenario eso es a través de los montanerlife.com y nada muchas cosas pasando, muy emocionados y felices de estar aquí hablando con ustedes Muchísimas gracias pues arrancamos formalmente con Daniel Garibay adelante Dani si nos escuchas ¿Cómo están? ¿Me pueden ver? Te veo una foto tuya pero ¿cómo estás bro? Oigan, yo estoy feliz saludándolos desde Canadá y muy contento por todo lo que han estado cimentando en su carrera y justamente hoy en México se celebra el Día de las Enfermeras ustedes están lanzando este tema que se llama Doctor y me gustaría saber ¿qué representa en este año y medio la labor de los doctores y de todas estas personas que dedican su amor y su labor a la gente que lo necesita? Bueno, primero que nada agradecimiento sin duda uno yo creo que esta pandemia nos ha afectado a todos muchísimo pero capaz y no nos percatamos de cómo esto ha afectado a los doctores y a las enfermeras y a las enfermeras que han estado trabajando más que nunca ¿no? y y literalmente poniendo en riesgo poniendo en riesgo sus vidas el futuro de de todos nosotros en sus manos es una responsabilidad enorme y poder ver que poco a poco se está acercando el final de esta pandemia que lo o sea que logramos salir del otro lado a un precio extremadamente alto pero sin duda alguna los enfermeros las enfermeras y los doctores sin duda alguna fueron los superhéroes de toda esta historia ¿no? los que lograron sacarnos adelante y y nada primero primero y principal y por último agradecimiento y y nada y creo que este año se debe celebrar este día más que cualquier otro y debe de celebrarse no un día sino el año entero el año entero después del año que pasamos y que que han pasado todos Dani te queremos hermano espero estés de maravilla muchas gracias Dani vamos a continuar con Adolfo del Sol de México hola chicos hola 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 mi hermano hola chicos bueno yo yo quisiera preguntar ¿cómo ha sido para ustedes el el avance que han tenido durante este este último año digo no nada más como agrupación sino como como familia creo que ya han hecho todo un un este una banda con la familia montaner pero vaya ¿cómo ha sido este crecimiento que han tenido ahora también abrirse un poco más de manera personal de manera íntima a través de no nada más de la música sino a través de otros proyectos y bueno ¿cuáles son los objetivos que tienen como 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 dueto como como grupo pues de demostrarse personalmente también a través de su música? Mira lo que dice específicamente el reality que es algo que nos tiene muy emocionados que es algo inmenso sin duda nuestro interés y el propósito detrás de eso es las ganas que tenemos como familia de poder impactar la vida de la gente la familia es lo más importante y sentimos como familia que tenemos una plataforma de mucha responsabilidad que podemos usar para impactar la vida de la gente como familia entonces nada estamos contentos porque va a ser una un show que se va a tratar del amor que nos tenemos se va a tratar de cómo enfrentamos todos los conflictos que tiene esta vida juntos y todo basado en eso en el respeto la admiración y las locuras las locuras que van a ver que vivimos como familia a diario así que estamos demasiado emocionados contentos como obviamente como dueto eso es una bendición enorme no solo pues que nos conozcan a través de nuestra música sino también que conozcan un poco las personas detrás de las canciones esto va a servir aún más para que la gente conozca quienes somos Ricky y yo detrás de todo lo que hacemos muchísimas gracias Adolfo continuamos con Gabriela Costa de Publimetro hola Gabriela hola hola ¿me escuchan? sí hola pues un gusto saludarlos y sobre todo pues preguntarles un poquito ustedes han estado muy activos en esta canción de doctor hablan mucho de curar el corazón entonces a través de su música han logrado pues el romper como estas maneras que pasa el mundo de repente de depresión y de otras situaciones esa es una pregunta y la segunda ¿qué nos pueden adelantar del streaming que tendrá la familia? claro bueno nosotros hacemos música más allá de de por números ni nada de eso para impactar la vida de la gente porque esto sea nuestro vehículo para poder hablarle a la gente directamente a través de nuestras letras entonces que digas eso me parece muy bonito si nosotros podemos servir de algo de ayudar a alguien que esté pasando por algún proceso o algo así de corazón roto o lo que dices hablaste tú de depresión ansiedad que en estos últimos tiempos es tan común gracias a lo que está sucediendo en todos lados y la generación en la que estamos viviendo sin duda sin duda para eso cantamos y para eso queremos hacer lo que hacemos para poder impactar a la vida de una manera más profunda de la gente más allá de números o de querer ser los cantantes número uno del mundo que obviamente también pero pero tiene mucho más que ver el por qué queremos ser los número uno antes capaz y era un poco más desde el ego que lo decíamos pero hoy en día tiene mucho más que ver con la influencia que eso representa y el propósito por el cual estamos aquí que es muchísimo más grande que nuestras canciones y que nosotros y en cuanto al streaming que están hablando yo creo que eso también tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando del propósito o sea nosotros como familia para nosotros era importante al principio de nuestra carrera que la gente conociera nuestra música y conociera nuestro talento y conocer lo que tenemos para ofrecer nosotros con nuestras letras y nuestras melodías y nuestros proyectos ya después de que gracias a Dios en los últimos años se ha dado a conocer mucho nuestra música y nosotros poder volver a juntarnos con nuestra familia donde capaz y al principio estábamos muy en la sombra de nuestro padre y muy en la sombra de sus éxitos y lo que él ha logrado y su legado como artista y en este momento después de que nosotros podemos volver y aportar algo musicalmente aportar algo en cuanto a público y todo eso y Camilo también es muy bonito poder juntarnos todos a hacer lo que amamos y poder por primera vez como familia juntarnos en un escenario darle a la gente lo mejor que tenemos que es nuestras canciones y nuestra unión familiar entonces cuando la gente esto es uno de esos ejemplos de cómo queremos impactar su vida dando un ejemplo de familia que no es perfecto la familia no es perfecta perdón pero sin duda tiene el amor en el centro y cuando uno tiene el amor en el centro es como uno enfrenta esas adversidades y esos momentos difíciles eso lo van a poder ver en el reality y el 12 de junio van a poder ver a toda la familia haciendo lo que ama sobre un escenario subiéndose en canciones del otro y creando de verdad es que vamos a hacer eso de hecho es primera vez y la verdad es que es la única vez no tenemos planes de volverlo a hacer por ahora y poder tener un momento histórico donde la mayor cantidad de gente que quiera vivir ese momento con nosotros pueda tener acceso a comprar esas entradas losmontanerlive.com muchas gracias Gabriela vamos con el ángel de MNI hola Fer hola hola ¿cómo están chicos? Mau y Ricky Ricky Mau buen día buen día buenos días Mau Ricky ¿cómo se redescubren o redescubrieron en estos últimos meses años para seguir creando músicas seguir aportando letras ritmos sin perder su identidad y su esencia ¿cómo le hacen? y la segunda pregunta rápidamente ¿cómo es un día de autocrítica con los montaner? me llamaba mucho la atención que el papá siempre comenta ¿qué pensarán mis hijos? ¿qué dirán? pero bueno ¿cómo es? un gusto hermano gracias buena pregunta la primera era que como bueno nos reinventamos musicalmente o sea siempre para nosotros es importante estar constantemente en crecimiento no somos de hecho las mismas personas que éramos al principio de esta pandemia hemos ido evolucionando hemos ido cambiando y es importante yo creo ser honestos con nuestro público con nuestra gente e ir evolucionando yo no quiero ser de esos artistas que suenen siempre igual y a lo largo de su carrera siempre tuvieron un solo sonido yo quiero estar jugándomela siempre y reinventándome y esa emoción de pensar oye será que esto va a la gente le va a gustar tanto como lo anterior yo creo que si no te estás reinventando ¿para qué vivir? si ya estás si ya lo conoces si ya te sale natural en realidad para mí lo emocionante es eso la incertidumbre eso en mundos que uno no conoce y poder reinventarnos ser honestos con quien uno es eso es parte de nuestro legado también inspirar a la gente que pueda ser honestos con quienes son y reales con quienes son en esta familia en la familia Mau y Ricky te aceptamos tal y como eres no tienes que editarte en lo más mínimo y eso es lo que queremos ser nosotros también no editarnos y ser como somos y somos buenas personas y sabemos que aparte es imposible complacer a todo el mundo y si uno vive a través de ese pensamiento de querer complacer a todo el mundo uno va a ser muy infeliz nosotros hacemos música que sentimos en el corazón que podría llegar a impactar la vida de la gente si hay gente que conecta con eso super si no pues la que no conectará con otro artista por eso para eso hay varios artistas y la segunda pregunta era como es un día de autocrítica un día de autocrítica un día de autocrítica bueno estamos constantemente compartiendo cosas o sea Montaner ya escuchó nuestra próxima canción nosotros el disco nosotros el disco de él hemos escuchado todas las sorpresas que tiene Camilo también Eva Luna por su lado también estamos obviamente en todo esto trabajando siempre juntos o sea trabajamos con Camilo las cosas de él Camilo con nosotros las cosas nuestras con Montaner también con Eva Luna obviamente cuando estamos lejos los últimos ocho meses Eva Luna y Camilo han estado en Colombia nosotros hemos estado también para arriba y para abajo últimamente pues en Buenos Aires grabando la voz argentina y gracias a Dios nos tocó coincidir con nuestro padre pero siempre a la distancia se nos hace más difícil trabajar todos juntos pero estamos siempre presentes en la carrera de todos y diciendo oye esto me encanta oye cambiaría tal cosa y cómo te ayudo a lograr esto y aquello lo que más amo es que es que nos damos sabemos que todos los comentarios que siempre nos hacemos son desde el amor entonces para nosotros es importantísimo tener la opinión de todos porque obviamente mientras más personas estén de acuerdo en algo quiere decir que más corazones vamos a poder impactar entonces tratamos de siempre de pasar esos filtros de la familia muchas gracias vamos con Nadia Sandoval Hola ¿cómo estás? Hola ¿me escuchan? Sí ¿cómo estás? Hola feliz de poder platicar con ustedes oigan Mau y Ricky nos querían jurar el corazón pero terminaron rompiéndolo rompiéndolo qué buena canción qué buen tema qué buen ritmo y me atrevo a decir que Mau y Ricky y la familia Montaner pues han sido sinónimo de éxito de lograr conectar con su público con temas como estos y que nos han demostrado que pueden cantar lo que ustedes quieran y van a lograr ese éxito y conectar pero también me atrevo a decir que muchos artistas pues no se arriesgan a sacar varios sencillos con pocos días de distancia y cómo es que ustedes sí deciden aceptar este reto de lanzar Despiértate por ejemplo con Cali y el Dandy Doctor Hijos contigo con Lérica Guau primero me da tristeza pensar que te rompió el corazón Nadia perdón pero aparte de eso te agradezco mira muchas veces en este en este en este trabajo uno puede llegar a tener inseguridades y puede llegar a tener nervios y miedos de aventarse a sacar canciones como dices tú muy pegadito o canciones de un estilo que no es lo que está sonando ahorita como por ejemplo el caso de Hijos contigo con Lérica que es una canción pop rock y que no tiene nada que ver con lo que en teoría está de moda hoy en día pero para nosotros va más allá de los números va más allá de si le va bien o no hacemos música porque la amamos hacemos música porque la sentimos y tenemos la bendición de estar constantemente creando y eso siento que nos da la la posibilidad de poder darle a toda la gente que nos sigue música constantemente yo no creo que la gente dice bueno ya escuché una canción de Mau y Ricky esta semana no voy a escuchar otra no sé si eso sea de esa manera entonces para nosotros es una bendición también contar con gente como los Cali El Dandy Huayna Lérica John que nos permiten también formar parte de proyectos hermosísimos como estos muchas gracias gracias Francisco Insunza por favor hey Fran hola Mau Ricky como están hermanos super y tú muy bien un gusto poder charlar con ustedes les mando un fuerte abrazo a ustedes a toda su familia desde Sinaloa México Paco Insunza del debate me gustaría hacerles una la siguiente pregunta cuál es el efecto que ustedes esperan que tenga esta nueva canción que están promocionando doctor y todas las canciones que han lanzado y que seguirán lanzando en todas las personas que las lleguen a escuchar bueno el mismo impacto que espero que tengan todas mis canciones que es por lo menos hablarle así sea un corazón eso es lo más importante tú sabes que uno pierde un poquito de dimensión cuando uno tiene canciones que tienen números tan locos de ochocientos millones mil millones de no sé qué tal lo otro que uno se le olvida que eso son personas y si yo yo puedo impactar profundamente la vida si sea de una persona yo sé los artistas que han impactado mi vida y lo que significan para mí si yo puedo ser eso así sea para una persona a mí no me importa si los artistas que causan eso en mí lo causan con un millón de personas más o diez millones de personas más o dos personas más no me importa a mí lo que me hacen sentir a mí y si yo logro hacer sentir eso así sea una persona estoy logrando algo porque sé lo que significa para mí si yo significo eso para alguien sería increíble entonces espero que sea más de una persona pero hay canciones para todo hay canciones nuestras que capaz no tienen los mismos números que otras canciones nuestras pero que se nos acercan nuestros fans y nos dicen ustedes no saben cómo me ha cambiado la vida esta canción yo espero que estas canciones puedan hablarle a los corazones de la gente que ama nuestra música y nada y poder ir creciendo siempre hacia adelante pasos firmes hacia adelante y hacia arriba y nada gracias a Dios disfrutando de poder vivir de lo que amamos muchas gracias Francisco gracias gracias Melisa Martínez del debate por favor hey Melisa ¿Melisa? Melisa hola 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 ¿cómo estás? ¿te escuchan? sí hola ¿qué tal chicos? los saluda Melisa Martínez desde Culiacán Sinaloa y pues bueno qué gusto que estén aquí en México y promocionando todos sus éxitos sabemos que es un dúo pues muy querido por todo por todos los fans por todos sus seguidores y a mí me encanta mucho que a través de las redes sociales en cada canción en cada éxito que ustedes lanzan pues hay coreografías platíquenme acerca sobre pues de que todos los fans bailan su música mira primero te digo y debo admitirles a todos ustedes que nosotros no somos los coreógrafos de esos de esos bailes nunca lo hemos pretendido ser tampoco nunca somos muy malos bailantes nunca porque sí literal no somos nada buenos bailarines pero gracias a Dios contamos con con tres extraordinarias coreógrafas que son Steph Paula y Evaluna que nos ayudan con todos esos challenges y los cuál es el propósito de los challenges yo siento que mucha gente piensa que es solamente un baile y ya o un challenge y ya y la verdad es que en este tiempo que hemos tenido poco contacto físico con la gente que nos sigue que es donde uno puede ver exactamente la personalidad de cada quien de cada una de esas personas hemos perdido la habilidad de poder darnos cuenta cómo es esa persona que nos sigue y qué personalidad tiene como les decía si si es tímida si es más ¿cómo se dice? si es más outgoing o lo que sea en este caso extrovertida en este caso los challenges nos sirven un poco para eso para poder ver las personalidades de cada una de esas personas que nos sigue y de poder sentirlo un poquitico más cerca es la manera que tenemos nosotros de de sentir que que estamos conociendo a la gente que nos sigue de una manera un poco más cercana y más profunda entonces me da felicidad ver cuando canciones nuestras tienen más de dos millones más de dos millones de videos haciendo una coreografía o algo así porque eso quiere decir que son más de dos millones de personas que no solo conectan con la música sino que se sienten lo suficientemente cool como para poder hacer una coreografía por lo menos muchísimo mejor que Mauric y la verdad es que eso a nosotros nos enorgullece y nos enorgullece saber que tenemos a gente ahí del otro lado conectando hasta bailando muchas gracias vamos con Jorge Jorge Luis Santamaría por favor gracias Melisa adelante ¿cómo están? ¿cómo están mi hermano? bien muchas gracias musicalmente hablando que gusto saludarlos que gusto ver cómo cómo han evolucionado tanto después de sus inicios cuando todavía no estaban ni siquiera en Sony sino andaban por otros lados y ver todo este crecimiento que han tenido y yo tengo dos preguntas que hacerles la primera es este con relación a esta a este trabajo que han estado realizando como coach vocales en las diferentes ediciones de la voz en México y en otros lados ¿qué les ha dejado? ¿de qué se han dado cuenta que pueden aportar y ayudar a toda esa gente y sobre todo los pequeños que tanto interés tienen en la música? esa es mi primer pregunta y la segunda es esta pauta que todos hemos tenido pero que a la música a la gente que se dedica al arte les ha despertado tanta sensibilidad ¿en dónde creen que se vaya a ver el beneficio y cuál creen que sea la evolución que se pueda notar dentro de lo que es su trabajo su arte sus creaciones muchas gracias tú lo dices tú lo dices de la segunda pregunta te refieres a después de la pandemia sí me refiero a todo esto que despertó en nosotros y que probablemente algunos tenemos la memoria corta y luego no sabemos este trabajar a largo plazo ¿no? yo tengo la memoria corta que ya se me olvidó la primera bueno con la voz hemos aprendido muchas cosas hemos aprendido muchísimas cosas en la voz kids especialmente el mensaje que hemos querido dejarle a todos los niños es la importancia de soñar en grande la importancia de no limitar la imaginación vivimos en una generación y en una sociedad donde es muy posible que profesoras papás por no saber o amigos por por esa inocencia de ser de ser chamos que capaz y si alguien tiene un sueño demasiado grande lo que hacemos es tratar de apagárselos y decir bueno te hagas ilusiones ¿no? eso no es el caso y no es lo que nosotros el mensaje que queremos comunicar nosotros y creo que es importante que la que la niñez y la juventud tenga sueños grandes tenga sueños que parecen inalcanzables y este es un país que ha sido exponentes y exportadores de música y de talento desde toda la historia de la música latina entonces haber podido formar parte de eso desde la nueva generación y haber podido sembrar algo en la vida de esos niños eso es parte del legado que estamos dejando en esta tierra ¿no? eso es muy bonito y para contestar tu segunda pregunta yo creo que esta pandemia y este tiempo nos ha cambiado a todos nos ha cambiado a todos al punto de que hemos tenido que crecer de manera que no habíamos crecido antes hemos tenido mucho tiempo para estar con nosotros mismos de poder analizar quiénes somos realmente ¿no? y qué partes de nuestra vida no nos gustan y queremos cambiar o de nuestras personalidades o de actitudes que hemos tomado ¿no? y eso te afecta en absolutamente todos los sentidos nosotros tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo largo donde pudimos hacer un álbum que es Refresh donde salieron canciones que han marcado un antes y un después en nuestra carrera como es el caso de Papás que es una canción que se viralizó de la manera que se viralizó pero más allá de eso esto es un álbum y un proceso que nos ayudó a encontrar nuestra identidad aún más la identidad de Mau y Ricky yo creo que está clara ¿no? yo creo que la gente solamente en este tiempo hemos duplicado nuestro número de todo y eso y eso significa que la gente está conectando con esa búsqueda que hicimos durante la pandemia y y de quiénes somos nosotros ¿no? como seres humanos y y eso es algo que hemos querido también inculcar o inspirar a la gente ¿no? a que sean reales con quienes son ¿no? y que persigan su identidad lo dije hace un ratito pero pero sí yo creo que eso es importante ¿no? cuando uno está seguro de quién uno es y uno sabe quién uno es uno ¿cómo no va a ser el número uno? yo soy el número uno siendo Ricky de Mau y Ricky y Mau es el número uno siendo Mau de Mau y Ricky o sea no soy un tan buen J Balvin ¿sabes? pero J Balvin no es tan buen Ricky de Mau y Ricky tampoco ¿no? y cuando uno sabe que uno tiene un camino único y un camino especial si lo persigues y te encargas de no mirar hacia los costados muchas gracias gracias Jorge continuamos con Marco Escamilla hola Marco hola chicos muy buenas tardes Marco Escamilla desde Ciudad de Puebla hola como me gusta Puebla que gusto los esperamos con los brazos abiertos cuando gusten visitarnos pronto pronto estaremos por allá esperemos que así sea y bueno chicos aprovechando esto con su participación en la voz confirmamos un punto que es su diversión su creatividad su espíritu libre punto que ya habíamos visto en su música en sus videos en su manera de vestir incluso en el video ahora de doctor un video donde juegan se divierten donde se arriesgan a hacer cosas nuevas y mi pregunta es ¿por qué para ustedes es importante divertirse jugar en todo lo que hacen y por qué siempre es necesario seguir teniendo vivo ese niño que todos llevamos dentro bueno número uno nuestra esencia como hermanos es divertirnos nuestra esencia como hermanos es desde chiquitos estar muertos de la risa desde chiquitos estar jugando y haciendo locuras juntos entonces es poco genuino si de repente nosotros hacemos una banda que no se divierta porque detrás de cámaras estamos constantemente divirtiéndonos y muertos de la risa y haciendo puras cosas que nos divierten esta carrera nos divierte hacer música nos divierte entonces es muy fácil demostrarle a la gente lo que sentimos y para nosotros no hay nada mejor que ser transparente no hay nada mejor que mostrarle a toda la gente que nos sigue como somos nosotros realmente yo amo hacer música amo hacer esto con mi hermano y y para mí es importante que la gente siente esa diversión porque hay muchísimas malas noticias en el mundo y la gente necesita alegría la gente necesita alegrarse necesita divertirse aunque sea un rato para poder distraerlos de todo lo que están viviendo que para mucha gente es muy fuerte entonces nuestro propósito aquí en la tierra es brindarle no solo un mensaje de amor a toda la gente que nos sigue sino poder al mismo tiempo si podemos darle un poquito de felicidad y un poquito de alegría pues ya nosotros estamos felices con con lo que venimos a hacer muchas gracias continuamos con Ángel Pantaleón por favor hey Ángel hola Mau Ricky ¿qué tal? buen día ¿me escuchan? sí hermano oigan pues qué gusto saludarlos primero felicidades por todos estos proyectos en los que están enfocados y pues a nosotros nos gustaría enfocarnos o insistir mejor dicho en este reality familiar que vaya que causó mucha emoción cuando lo adelantaron en entrevista con Javier y pues nos gustaría ver o saber si nos pueden adelantar más detalles detalles más específicos sobre esta producción y que consideran que la va a ser diferente de otros realities que ya se han ofrecido ahorita se me viene a la mente por supuesto el de la familia Derbez que consideran que va a ser el diferenciador de esta producción y también por último si ya hay alguna fecha tentativa de publicación para que nuestro auditorio esté lo mejor informado muchas gracias gracias bueno esto es un reality que se tiene o sea esto es un proyecto que tiene más de 30 años de proceso desde que nuestro padre se lanzó como artista creando pues ese reconocimiento él la marca y poco a poco pues la familia y si te digo algo y lo digo con toda honestidad yo creo que primero que nada obvio o sea nosotros no somos una familia perfecta y yo creo que la gente va a poder ver eso dentro del reality pero también va a ver cómo enfrentamos esas diferencias esos momentos difíciles que yo creo que pueden llegar a ser inspiración para muchísimas personas que que pueden estar viéndolo o o que tienen sus propias familias y que pues queremos ser un ejemplo de que si tienes a Dios en el centro y el amor en el centro de la familia como se se manejan pues esos problemas y esas situaciones igual va a ser un reality increíblemente divertido somos todos la verdad que divertidos pero pero más allá más allá de eso oye esto yo creo que es un momento histórico para el entretenimiento para la música nosotros somos yo no sé si ha sucedido o si se han visto casos de de tantos artistas dentro de una misma familia con con este este tipo de éxito o sea nos sé que hay muchos muchas familias de cantantes de cantantes de generación y muchos que admiramos mucho o sea obviamente se me vienen a la mente los Fernández que es una obviamente una familia y un legado musical inmenso dentro de la música pero en el caso de los Montaner somos cinco o sea cinco yo creo que es primera vez que pasa que hay cinco artistas actuales que están en este momento en momentos muy importantes de su carrera y yo creo que que va más allá va más allá de eso en cuanto al reality el reality si vas a ver cosas de trabajo etcétera y obviamente la gente que sigue nuestra música la que sigue la música de Camilo de Baluna de Montaner va a tener acceso a eso pero coye somos una familia que está que tiene los ojos puestos o sea estamos en el ojo público todos y yo creo que es su primera vez que se ve dentro de un reality también donde capaz normalmente en los realities hay una persona o un par de personas dentro de ese reality que que tienen como el foco inicial y después bueno obviamente ya se va abriendo cuando se convierte exitoso el programa como es el caso de los Kardashians etcétera yo creo que también es un show basado 100% en el amor que que nos tenemos como familia y y es inédito es inédito y hace diferencia yo yo por ejemplo que viste el ejemplo de los Derbez yo amo a los Derbez y o sea los admiro muchísimo y la diferencia entre este reality y el de ellos es el que el de ellos es el de ellos y el nuestro es el nuestro y el de ellos es el nuestro es el nuestro es el nuestro como decir la diferencia entre una canción de Sebastián Yatra y una canción de Maui Ricky ¿cuál es la diferencia? que la de Maui Ricky es mejor la diferencia es nada acordes y melodías y tonos de voz esa es la única diferencia y letras en este caso la diferencia pues es que son dos familias distintas que tienen dinámicas distintas etcétera y creo que que ahí para que todo el mundo pueda disfrutar de ambas estoy seguro que se van a enamorar de ambas familias muchas gracias Ángel gracias vamos con Quique Esparza hey Quique hola ¿me escuchan? sí ¿me escuchas? fabulosa esa foto Quique gracias oigan pues yo también tengo que preguntarles sobre el tema del reality porque no quedó claro el tema de cuándo podría estar el público y también hablar acerca de cómo fue esa interacción con la cámara la intimidad si se sintieron invadidos o después se les olvidó cómo fue esa dinámica bueno de cuándo va a salir todavía no estamos 100% seguros pero yo creo que es a finales de este año finales o capaz y un pelo antes no estoy 100% seguro pero lo que sí te puedo decir es que es que va a estar muy bueno porque van a estar viendo mucha gente tiene por ejemplo muchas ganas de ver de qué se trata por ejemplo cada una de las relaciones de cada uno de los que estamos ahí y los vínculos Ponte Mío con mi esposa Ricky con su mujer Eva con Camilo Montaner con Marlene estamos planeando mi boda estamos planeando la boda de Ricky y van a poder ver muchísimo de esa planeación muchísimo de la boda la boda va a estar va a estar muy cool y lo segundo que preguntó fue Iván te acuerdas lo vamos a volver a integrar y que nos escuchas ¿cuál era la segunda? sí aquí estoy pues la la dinámica de la privacidad ¿no? de la cámara exacto bueno sí definitivamente nos fuimos olvidando de que de que está la cámara ahí uno al principio es extraño pero después se te olvida que está ahí la cámara después te empiezas a quitar la ropa y vas y empiezas a decir cosas y al principio es como que dices algo y dices uy la puta madre está la cámara prendida ¿sabes? caes después y ya después se te olvida que está la cámara prendida y ya después dices bueno ajá soy tal y como soy pues entonces ya la gente va a saber ¿no? sí literalmente nos van a ver sin filtro sin si vamos a ser tal y como somos en casa como dijo Maurita van a ver toda la planeación de mi boda todo eso va a ser parte de esa noche no la noche de boda esa parte de la noche de boda si no va a ser parte procurar de hecho estamos planeando ese momento ese va a ser el reality que sucede ahora ya más tarde desde esta noche ay Dios mío no pero si les va a encantar se los prometo y la idea es que ustedes se sientan los montaner xxx no la idea es que ustedes se sientan parte de la familia muchas gracias Kike ya estamos por cerrar la conferencia de prensa entonces vamos a ir con la última pregunta que es de Fernanda Estrella hola Mau ¿cómo están Ricky? ¿cómo están? ¿qué tal? muy feliz de saludarlos de poder estar ahorita con ustedes escuchar todas estas grandes noticias que nos tienen que ser hermosa y te lo agradezco mucho perfecto y bueno hemos podido ver una gran evolución y crecimiento musical profesional de todo pero detrás de todo esto ustedes ¿cómo sintieron el recibimiento y respuesta de sus seguidores ante todas estas nuevas colaboraciones que nos traen ya desde tiempo lo que se viene en puerta y pues con esta como Fresh y Doctor ¿qué nos pueden decir con el recibimiento de sus seguidores? Mira ha sido todo un proceso hermoso todas las canciones que hemos estado sacando y también pues todas las noticias que hemos anunciado yo estoy feliz porque toda la gente que nos sigue no solamente ama las canciones sino que creo que cada vez más tenemos una relación más así nos vamos involucrando cada vez más en nuestras vidas y tenemos una relación cada vez más estrecha emocionado porque estamos por anunciar gira presencial también que eso es una noticia que vendrá pronto y que espero que todos los medios que estén aquí se emocionen mucho porque es una gira que nos va a llevar por todo por todo el país por todo el país por todo Estados Unidos también una gira que no vamos a hacer solo venimos acompañados con un grupo de amigos de otro de otro de otro artista muy importante que pronto vamos a anunciar y le di la primicia a una de las fans que que está aquí abajo esperando en el hotel cuando gracias a Dios nos viene y nos recibe aquí y nos dan cariño después de que venimos de trabajar de un día largo de trabajo siempre es bonito ver a los fans que están aquí afuera del hotel y poder saludarlos y le dimos la noticia ayer de que se trataba de donde íbamos a estar cantando y ver la emoción de ellos y de la gente pues que vino a vernos ayer espero que se contagie así el resto de la gente porque fue la verdad que una experiencia muy bonita también contarte que con el concierto del 12 de junio de toda la familia la reacción en redes sociales ha sido histórica también el resultado en cuanto a ventas en solamente un par de días ha sido una cosa que no nos esperábamos para nada y emocionados de que esto se está convirtiendo cada vez más en un evento histórico y que los invito a que no solamente los medios que están aquí sino la gente que ustedes alcanzan que les agradecemos la posibilidad que nos dan de prestarnos su plataforma para poder hablar de esto les prometo que ese día va a ser un evento histórico que no se van a querer perder cada vez se está convirtiendo más en eso nosotros vivimos para la gente que nos sigue vivimos para nuestros fans y para esos corazones que podemos impactar nosotros nuestro trabajo aquí es cantar y escribir las canciones pero los protagonistas de la historia no somos nosotros y eso lo tenemos muy claro mi hermano y yo así que que le gusten las canciones que le guste lo próximo que va a salir los conciertos el reality la nueva canción que viene el mes que viene si Dios quiere que es nuestro próximo lanzamiento después de Refresh oficialmente Mau y Ricky como quien dice en los colaboraciones nos emociona lo más ambicioso que hemos hecho hasta ahora y nada los amamos gracias a ustedes por haberse conectado a todos demasiados medios aquí conectados que bendición tenerlos que bendición saber que que les importaba estar hablando aquí con nosotros yo me acuerdo cuando Ricky y yo empezamos que no necesariamente era el caso que no era tan no era tan gentío como este que venía a hablar con nosotros así que gracias créanme que significa demasiado para nosotros los amamos les agradecemos el tiempo y los amamos mucho muchas gracias gracias a los compañeros de prensa que nos acompañaron y como saben pues esperen nuevas noticias porque porque vienen muy buenas nuevas gracias Iván gracias a todos gracias Sony gracias Ana y gracias a todos los medios gracias muchachos hasta luego muchas gracias